¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este vídeo, yo soy Oldbyte y este es el episodio número 35 de nuestro curso de diseño de sonido. En este episodio vamos a ver cuál es la teoría para un nuevo tipo de síntesis que no habíamos mencionado y esta es la Wavetable o también conocido como tablas de onda. Tengo aquí este sintetizador, este es Serum, es un plugin externo, un sintetizador que no viene incluido con ningún DOS, sino que hay que comprar por separado, pero que es bastante bueno y muy claro para explicar qué es lo que está pasando o qué es Wavetable. Hasta ahora hemos visto la sustractiva AMFM y en todos esos casos teníamos osciladores que eran fijos, independientemente de que la modulación la podíamos alterar, por ejemplo en el FM veíamos que podíamos alterar el pitch o podemos alterar la cantidad de modulación de FM que se estaba aplicando, pero los osciladores se mantenían fijos. Pues bien, en esta sección cuando estamos hablando de Wavetables son un tipo especial de osciladores que pueden cambiar su forma de onda. Así que por ejemplo tengo aquí Serum, solamente tiene dos osciladores, pero créanme que con eso es más que suficiente y tenemos los básicos, es decir, estas formas de onda que nosotros podemos cambiar, la onda senoidal, triangular, perdón, diente de sierra, triangular, cuadrada, rectangular, no hay una rectangular y todavía más angosta y una combinación ahí medio extraña y estas formas de onda no las podíamos cambiar, pero un Wavetable podemos hacer diferentes cosas. Por ejemplo, tengo aquí esta onda senoidal y mientras está modulando y mientras estoy aplicando filtros, o estoy aplicando unísono o cualquier otra cosa, yo puedo modificarla en tiempo real y eso va a cambiar la forma en la que se está generando el sonido. Tengo ahí la forma de onda senoidal. Y ahí, mientras yo estoy moviendo, podemos ver cómo aparecen nuevos armónicos y el sonido en ningún momento se está cortando, no le está pasando nada. Si por ejemplo yo aplico el unísono, voy a ponerle, no sé, siete voces, y en tiempo real yo modifico esto. Ahí podemos darnos cuenta que el unísono está reaccionando. Ahora estas son formas de onda básicas, pero realmente lo interesante del Wavetable es que hay algunas formas de onda que son muy complejas, que son no solamente como los típicos que hemos visto y además se pueden transformar. Por ejemplo, voy a regresarle, esta era la forma normal, la puedo transformar así o también la puedo cambiar. Y es que el Wavetable no solamente es una forma de onda fija, sino que podemos darnos cuenta, cuando damos clic acá, que tiene mucho más contenido. Por ejemplo, de la misma forma de onda, podemos nosotros navegar y darnos cuenta que, pues bueno, dentro de un solo archivo del oscilador, no solamente está muestreado un ciclo, sino que diferentes transformaciones de ese ciclo. Así nosotros podemos navegar entre todas esas transformaciones y los efectos se siguen aplicando, se siguen recalculando. Y esto nos permite hacer transformaciones bastante complejas que no serían posibles con otro tipo de síntesis. Por ejemplo, a lo mejor con FM se puede conseguir algo similar, pero solamente por la modulación, no por los osciladores. Y ahora hay que tener en cuenta que el Wavetable, además de poder cambiar los osciladores, también luego se combinan con otros tipos de modulación que hemos visto antes. Por ejemplo, si enciendo el oscilador V, yo puedo seleccionar una forma de onda sencilla. Por ejemplo, vamos a ir a las formas básicas, la forma senoidal. Y aparte de que tengo las diferentes posiciones dentro del Wavetable, yo puedo combinarlo, por ejemplo, aquí con síntesis FM. Y todo esto mientras se está modulando. Y habíamos visto que las envolventes, el LFO, nosotros normalmente lo aplicábamos en parámetros como el volumen, lo aplicábamos en parámetros como el corte del filtro, el tono. Pues bueno, ahora esas mismas herramientas de una envolvente y un LFO se pueden aplicar a los controles que deforman al oscilador. Por ejemplo, este oscilador de baja frecuencia, yo lo puedo aplicar a la posición del Wavetable y esto va a estar transformándose. Y se pueden conseguir sonidos muy complejos que no son posibles con ninguna otra técnica de síntesis. Así que, pues bueno, esta es la teoría de Wavetables. Volvemos a repasarlo. Son osciladores que se pueden transformar en tiempo real y que no va a estar el sonido reiniciándose, sino que va a seguir de forma fluida. Si nosotros tratábamos de hacer esto con algún otro de los sintetizadores que habíamos visto antes, por ejemplo, no sé, con Citrus, yo no puedo automatizar este control. No hay forma de que yo lo pueda anclar con una de las fuentes de modulación. O también si estábamos hablando de la síntesis sustractiva, pues bueno, yo no puedo transformar los osciladores. Y con el Wavetable sí es posible. Los que nos da, pues, un nuevo panorama de posibilidades de sonido. Así que espero que les haya gustado este video, que les haya quedado claro qué es Wavetable. Si fue así, no olviden dejarme un comentario y un like. También los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones porque en el próximo episodio vamos a estar practicando diferentes tipos de sonido utilizando esta técnica de Wavetables. También los invito a que, si se quieren poner en contacto conmigo, me busquen con las redes sociales que están abajo en la descripción. Y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!